Estamos reconstruyendo el invernáculo a través de los cuales los chicos van a realizar cultivos bajo cubierta. Hacía años que no podíamos por cuestiones económicas y por cuestiones de que no teníamos quien nos asesore debidamente. Y bueno, hoy gracias a Dios y a través de un proyecto que hemos hecho en conjunto, la ingeniera aquí al lado mío. Valeria ha estado desde el principio, hace ya un par de años que estamos trabajando y este año ella nos animó a trabajar con cultivos bajo cubierta y nos asesoró acerca de cuál era la manera correcta para el tamaño de este invernáculo de construirlo. Bueno, la idea era incorporar no solo lo que es bajo cubierta en nylon, polietileno, sino también lo que es la reutilización de los residuos. Entonces una parte de ello va a estar construido con botellas, PET, y otra parte con polietileno. La idea es acelerar un poco y proteger lo que son los cultivos de invierno. O sea, vamos a trabajar todo lo que es cultivos de invierno teniendo un poco la experiencia de la unidad hortícola del trébol, que es un poco lo que nos animamos a apoyar en la escuela a este tipo de producción. Simplemente es proteger el cultivo contra las heladas. Desde lo pedagógico, ¿qué es lo que le aporta a los chicos o bajo qué idea lo están desarrollando? Mira, no solamente desde lo pedagógico, entendiendo lo pedagógico, el conocimiento de ciertos contenidos escolares, sino también desde lo actitudinal, desde lo procedimental y desde los valores, de la enseñanza de valores. Es quizá una de las modalidades más adecuadas para que los chicos puedan trabajar. En principio, valorar la naturaleza, respetarla, entender que somos lo que comemos y que por lo tanto tenemos que cuidar lo que comemos. Y entonces, desde ahí, imagínate todos los contenidos que atraviesan estos principios. También hay una importancia clave en educar desde muy chiquitos. Sí, es volver a la tierra y de dónde vienen esos alimentos, alimentos sanos, que nosotros sabemos de dónde pueden obtenerse y que por ahí los chicos no. Y el sabor, la calidad del producto que se obtiene es totalmente distinto. Nosotros nos llegan hortalizas del Cordón de la Plata, de Mar del Plata, de los cordones hortícolas, muchos días antes cosechados y lo hemos vivido este verano que tuvimos la venta en el parque. Olían el tomate, la selga, la rúcula recién cosechada, es totalmente distinto. Y que también esto lo pueden replicar en sus casas. O sea, lo que aprenden acá los chicos, hoy llegaba a la escuela y me decía, la señora que me dio una plantita. Y sí, que esto lo lleven a sus casas, desde lintas se entregan semillas. Y la importancia de cada uno producir su propio alimento y también de reciclar los residuos. El 50% de los residuos son orgánicos, que los podemos transformar tranquilamente en abono con una práctica muy sencilla. O sea, apuntar desde lo ambiental en varias aristas. ¿La tierra cómo se va a trabajar? Y bueno, ahí también incorporamos mucho lo que es educación ambiental y la reutilización de los residuos. Bueno, en la escuela tienen una compostera donde los chicos traen sus residuos orgánicos que se utiliza para fertilizar la huerta. ¿Hay otras experiencias que han tenido desde el ente con instituciones escolares o proyectan realizarlas? Hemos trabajado con la escuela agropecuaria. Hemos trabajado lo que es el censo de arbolado urbano el año pasado. Que este año lo vamos a retomar con lo que es la forestación, en base a los datos que obtuvimos. Trabajando básicamente con la escuela agropecuaria y también el apoyo a lo que es la unidad hortícola. Y bueno, también sí, con las escuelas rurales, el proyecto de Crecer, que es similar al de Trenquelauken, y acá es Crecer 30, también estamos trabajando con las escuelas rurales. Crecer 30, también estamos trabajando con las escuelas rurales, el proyecto de Crecer 30, también estamos trabajando con las escuelas rurales. Crecer 30, también estamos trabajando con las escuelas rurales, el proyecto de Crecer 30, también estamos trabajando con las escuelas rurales.